Bueno, por otra parte, bueno, son cinco mil novecientas trece atenciones las que ha recibido Prodecon desde su apertura, donde sobresalen seiscientas cuarenta y uno en el tema de quejas en este dos mil quince. Esto por motivos como devoluciones de saldo a favor de impuestos sobre la renta. Veamos esas especificaciones con el delegado de Prodecon Durango, Héctor Peñerrera. La delegación Durango desde la inauguración que fue en julio del dos mil trece con corte a noviembre del dos mil quince, son en total cinco mil novecientas trece atenciones, de las cuales se subdividen en asesorías que fueron cuatro mil doscientos cincuenta y siete, quejas, trámites de quejas que fueron mil ciento cuatro y de representación legal y defensa cuatrocientos cuarenta y cuatro asuntos tramitados. De acuerdos conclusivos tenemos treinta y dos y de orientaciones son setenta y cuatro. Ahora, con respecto al dos mil quince, te comento que al concorte igualmente al treinta de noviembre de este año, las cifras son las que te denuncio a continuación. Total de atenciones en cualquiera de nuestros canales son dos mil novecientas treinta y una atenciones, de las cuales se subdividen en asesoría son mil novecientas setenta y tres y respecto de los cuales también se han dado seiscientas cuarenta y un quejas, doscientas ochenta y cuatro representaciones legales, dieciséis acuerdos conclusivos y diecisiete orientaciones. Para dos mil quince se vio reflejado en un monto, en acuerdo a las cifras ya proporcionadas hace un momento, de un dieciocho por ciento hasta el corte del treinta de noviembre un desecho por ciento de incremento en total de atenciones. En donde se había reflejado significativamente un aumento fue en el flujo de quejas. En el de quejas fue un sesenta por ciento de incremento, mientras que en el área de representación legal un ciento cuatro por ciento. Las principales temáticas que vienen a exponer los contribuyentes son, en primer lugar, alguna problemática, alguna situación con el tema de devoluciones de saldos a favor de impuestos sobre la renta o impuestos a valor agregado, más de impuestos sobre la renta. Problemáticas en sí son, en cuanto a que no se le ha dado respuesta al contribuyente en cuanto a su solicitud en el plazo legal contemplado al efecto, emisión de requerimientos muchas veces excesivos a apreciación del contribuyente y cualquier otra situación o actos que pudiera el contribuyente sentirse adolecido en sus derechos con respecto a este tipo de trámites. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!